Tu no tienes la culpa mi amor que el mundo sea tan feo Tu no tienes la culpa mi amor de tanto tiroteo Va por la calle llorando lágrimas de oro Va por la calle brotando lágrimas de oro Tu no tienes la culpa mi amor de tanto cachondeo Tu no tienes la culpa mi amor vámonos de jaleo Va por la calle llorando lágrimas de oro Va por la calle brotando lágrimas de oro Llegó el cacodrilo y super chango y toda la vaina de maracaibo En este mundo hay mucha confusión suena los tambores de la rebelión Suena mi pueblo suena la razón lágrimas de oro Suena mi pueblo suena la razón suena el guaguanco Baila mi mamá This is original Dada Willy Panamá Once again Llora 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 por ahí Llora 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 por allá Llora 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 por ahí Llora 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 por allá Escúchame bien lo que voy a decir Escúchame bien lo que voy a decir Canta y no llore Escúchame bien lo que voy a decir Canta y no llore Tu no tienes la culpa de lo que esta pasando Lágrimas de oro Cada vez que te ven en la calle te ven llorando Lágrimas de oro Vive tu vida con mucha alegría olvida lo que esta pasando Lágrimas de oro Escucha los tambores que por ahí van sonando Lágrimas de oro Y nosotros gozando Ataca Ramses Araya El faraón de la salsa Lágrimas de oro Lágrimas de oro Lágrimas de oro Ataca Ramses Araya Llora mi pueblo llora la razón Lágrimas de oro Amémonos como hermanos Dale la mano al caído Lágrimas de oro La calle esta dificil Vamos a seguir unidos Lágrimas de oro Suena el guaguanco Suena la rumba pa que bailen toditos Lágrimas de oro Jajajaja ¡Vamos a gozar la vida! ¡Gracias!